Yo tenía una novia Que se llamaba Maruca La quería yo mucho Pero estaba loquita Al baile me invitó En el medio del salón Maruca se sentó Ay Maruca Ay Maruca Levántate Maruca Ay Maruca Vamos de aquí Ay Maruca Maruca Levántate Te está viendo la gente Ya no te portes así Porque te quiero yo a ti Que no te da vergüenza Que no creas que la gente piensa Vámonos de aquí Este lugar no es para ti Ay Maruca Vámonos de aquí Ay Maruca Vámonos al baile 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 Ay Maruca Ay Maruca Ay Maruca Ay Maruca Ay Maruca Gracias por ver el video.